Buen día, bueno Buenas tardes, no sé qué hora es Creo que es como Las tres y media Cuatro Me acabo levantando Tengo el pelo así, no es que está sucio Es que ayer me bañé Y no me lo peiné No sé qué, no es nada Así quedó Entonces está, desastroso Ay, nada Hoy voy a hacer un vlog Mire Hoy voy a hacer un vlog de Navidad Como todos los años Creo que hice hasta ahora Hice dos nada más Para mí es un montón Me perdí Su cama Hacemos Bueno, me han lavado Qué es eso Otro tema Bueno, el pelo Me hice una colita Y ahora el maquillaje Me puse el voluminizador Para los labios Y ahora Las pestañas Bueno, ahora les muestro el maquillaje completo Porque si no Bajita Bueno, y así quedó el maquillaje Me falta pintarme los labios Pero creo Que no me los voy a pintar ahora Porque vamos a comer Creo Capaz que me los pinto Nada, ahora les muestro El outfit Ah, les voy a mostrar lo que me voy a poner Mangan Voy a poner este vestido así Rojo Ahí parece más rojo Pero es más gordo Saben lo que es este vestido Y estas sandalias Ahora les muestro puesto Y así queda Ay, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y les voy a mostrar los regalos que me dieron para Navidad Bueno, primero me regalaron un conjunto de corpiño y bombacha Negro Tiene así como encaje ahí Bueno, y la bombacha que les voy a mostrar Bien, gracias por interrumpirme el video Ese fue un regalito Después, otro regalito Me regalaron un... Eyelash Una... Una máscara de pestañas O sea, eyelash No es máscara de pestañas Es pestañas Pero se entiende, ¿no? Como que, bueno, no importa Tiene brillito Es así Eyelash Que tiene glitter Me encanta, lo amo Y nada Esto con plata Y después Esta botellita Ay, no saben lo enamorada que estoy de esta botellita Yo la veía en Pinterest todo el tiempo Ahora ya no se ven más en Pinterest Y nada Me re súper encanta Aparte yo ahora tengo quineo Y me sirve Porque tiene acá Tipo la puedo enganchar en la cartera Y no es grande Debe tener medio litro esto Y nada Es súper linda Yo me había comprado esta Mira Bueno, me compré Hace poquito Que tiene un litro Sí, medio litro tiene esto Y nada Me encanta esa Porque tipo No la lleno a cada rato Porque es Grande Y me la ven los pelos Miren ahí Y por último Me regalaron Ah, no Y las sandalias negras Que me O sea No me las regalaron en Navidad Pero eran por Navidad Miren Donde me compré yo mi vestido rojo Me regaló mi madrina Miren lo que es este color Es una bomba Bronceadita No sé lo que queda Y ahora les dejo Un video Cuando termines mostrar Es así A los costaditos Tiene así abierto Muy lindo Bueno Espero que les haya gustado Suscríbanse por fin Los amo Y ahora les muestra Como queda puesto el vestido Suscríbanse por mi ¡Gracias! A los costaditos ¡Gracias! A los costaditos ¡Gracias! Y no necesito tanto